El Hogar Ama en Pérez Celedón atiende a niños en riesgo social que por una u otra razón fueron abandonados o alejados de sus familias. Coordinan acciones con el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Junta de Protección Social para su manutención. Este hogar cuenta con una aportación muy valiosa, el voluntariado. Hay diferentes motivaciones que mueven a estas personas a dedicar parte de su tiempo al trabajo no remunerado. También hay distintas maneras de ser voluntario. Una básica es la que distingue al voluntariado formal, el realizado dentro de organizaciones no lucrativas, del informal. Los voluntarios actúan individualmente o en grupos no registrados. Y este es el caso de Lila Heimbreger, una estudiante alemana que vino a Costa Rica específicamente a Hogar Ama en Pérez Celedón como voluntaria. En la mañana cuando no hay tantos chicos, yo hago limpieza. Estoy aquí en Hogar Ama y ayudo a la señora de la cocina, por ejemplo, y cuando ellos llegan me pongo a hacer actividades e incluso tareas con ellos. Ella vino por medio de la asociación AFS, la cual impulsa a desarrollar estos intercambios para el crecimiento personal. Ella, bueno, no está por la universidad, sino está por una organización de allí en donde los envían a hacer este tipo de voluntariado. Es todo el tiempo para mí. Heimbreger está en una casa de acogida con una familia costarricense en Pérez Celedón y trabaja con los niños de Hogar Ama desde tempranas horas de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pasa tiempo colaborando en las mañanas mientras ellos están en la escuela, limpiando el lugar, ayudando en la cocina y preparando actividades. Cuando vuelven los niños se dedica a ellos a ayudarles con sus tareas. Esto beneficia a los niños porque además de ayuda, apoyo y amor es como un intercambio cultural que les favorece educacionalmente. Lila dice que en este tiempo piensa que practicará mucho su español y que está feliz de poder ayudar y estar aquí para estos pequeños. ¡Gracias!